coldair saludo en esta ocasión les voy a indicar el proceso de desmonte de la correa de repartición de una NU Sportage diesel 2.0 conocida como FQ o Sportage normal de la versión anterior aquí podemos observar que es un poquito tedioso en el momento de desarme este soporte no se podría extraer sin que se atornillara o se quitara el sensor hoy tengo una cuña del tensor la cual la correa queda floja para poder quitarla